El Pachuca se coronó campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024 al vencer 3-0 al Columbus Crew en la final disputada este sábado en el estadio Hidalgo en Pachuca. Con esta victoria, el equipo aseguró su boleto al Mundial de Clubes de la FIFA 2025. El triunfo de los Tuzos fue liderado por el venezolano Salomón Rondón, quien anotó dos goles a los minutos 12 y 67. Emilio Rodríguez contribuyó con el tercer gol al minuto 34, sellando la victoria para el equipo de Hidalgo. Con este resultado, el Pachuca demostró su dominio en el campo consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la región, Agencia Informativa de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.